Cuba Información Hasta los órganos de prensa que respaldan las posiciones de Washington contra Cuba, como el país o el Nuevo Herald, han tenido que reconocerlo. Las llamadas damas de blanco se han deshecho en pedazos. 30 integrantes de este grupo financiado por la USAID, agencia gubernamental norteamericana, han abandonado el grupo tras denunciar el autoritarismo de su líder Berta Soler. Las denuncias contra Soler ya fueron desveladas por Cuba Información hace unos meses, en un video en el que varias de ellas denunciaban el bajo nivel intelectual y el talante dictatorial de su presidenta. Pero lo que no dice ni el país ni el Nuevo Herald es que esta exisión en las damas de blanco tiene como trasfondo, una vez más, el reparto de los fondos procedentes de Washington. Recordemos que, en el citado video de coinformación, varias de las damas de blanco denunciaban que, mientras la mayoría de ellas cobraba entre 15 y 30 dólares por cada marcha contra el gobierno, Berta Soler y su cúpula administraban miles de dólares procedentes del exterior. A esto se suma ahora que, tras la supresión del permiso de salida de Cuba, Berta Soler recorre el mundo recibiendo nuevas aportaciones económicas de partidos y fundaciones de la derecha. Pero estos detalles molestos ya no los leeremos en las crónicas de la gran prensa internacional.